Dentro de este proyecto lo que me desempeño es en hacer un blog y diseñarlo, toda la información donde puedes encontrar los objetivos, podemos encontrar qué actividades realizamos, fotos, videos y también me encargo de encontrar videos donde los estudiantes y las personas que entren a nuestro blog puedan ver cosas acerca de la salud y informarse. Entonces los invito a que entren a este blog y puedan encontrar toda la información y videos acerca de este proyecto.